Yeah! Continuamos con otro pack diferente. Vamos a hacer cartón. Vamos a hacer a... Kissy Forth. ¿Se acuerdan de Kissy Forth? ¿Se acuerdan de Kissy Forth? Bueno, yo les voy a recordar lo que es Kissy. Y cuando era un horror yo lo veía. Así que voy a dibujar a Kissy Forth. De toda la banda. Que me hicieron feliz por mucho tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!